¿Qué es la identidad? ¿Qué es la identidad? ¿Qué es la identidad? ¿Qué es la identidad? La identidad, obviamente, se trata de lo que somos, ¿no? De lo que reflejamos de nuestra forma de ser. Como pasa con tantas cosas, uno no sabe lo que hay detrás, lo que uno sabe es lo que ve. entonces la imagen lo que se ve es como la punta del iceberg de la identidad tiene que ver con lo que hacen las abuelas, es decir, con una búsqueda siempre la identidad es una búsqueda ¿Vos dudaste alguna vez de quién eras? seguramente muchísimas veces soy actor, por lo tanto el ser actor implica hacer personajes es decir, ser uno pero no ser uno, hacer de otro pero ese otro finalmente es uno la formación, el momento en que uno empieza a investigar cómo hacer para ser un poco otro implica una investigación acerca de cómo es uno en ese camino pasan muchos momentos en los cuales uno se pregunta quién carajo es la construcción de todos estos espectáculos viene de la mano un poco de las abuelas de Plaza de Mayo ustedes conversan con ellas, cómo es toda la cocina de los espectáculos en sí y por qué actuar actuar para vivir, como dice la canción bueno, es muy largo pero hay un momento en el que una serie de actores se ponen en contacto con abuelas porque quieren hacer algo si bien habían pasado muchos años desde el final de la dictadura todavía seguía siendo como una especie de tabú la cuestión de abuelas de hecho abuelas ni madres nunca allá por el año 2000 nunca habían sido recibidas por un presidente la aparición de Teatro por la Identidad tiene que ver con una serie de actores que dijeron vamos a hacer algo y ese algo se transformó en una explosión el discurso como pura bajada de línea política no entra respecto a tus diversos personajes, digamos, como director, actor en cuál te sentís más cómodo, digamos, detrás, dentro, de todas maneras básicamente soy actor, vamos a decir para mí es el punto de partida después dirijo y como actor muchas veces actúo con títeres es decir, es todo como un cuenco vacío está vacío de subjetividad es un lugar para llenar y la llena la subjetividad del titiritero y del espectador por eso el espectador se refleja por eso tiene que ver tanto con la identidad porque el títere admite una inmediata adhesión por ejemplo yo siento claramente el momento en que yo me di cuenta cómo era esto de la representación teatral y tenemos que decir por obligación que vamos a seguir hasta que aparezca el último nieto porque esa, digamos, es la utopía realizable es el motor que te permite hacer que aparezca uno aparezca otro y aparezca otro muchas gracias no, gracias a vos y ellos estaban oxidando y yo estaba por creer gracias por ver el video Gracias.